Las express están servidas, son express, van con todas las comidas, las express, son preferidas por su sabor express. Express, express, friscas, suaves, gustan más, crocantillas, las express, las express, están servidas, son express, las express, van con todas las comidas, las express, son express, dígales, diga express, si sí, express, dígales sí, dígales sí, hasta el abuso de ti.